Pues ayer 25 de noviembre, alrededor de las 10 de la mañana, nuestro compañero afiliado al sindicato oficios varios de CNT-IT Barcelona fue detenido por tres policías de incógnito muy cerca de su casa que le estaban esperando antes de salir a trabajar. Por eso hoy estamos aquí para denunciar esta situación y que su abogada aún no tiene acceso tampoco a la causa concreta por la que le han detenido. Así que desde Mossos de Escuadra informan que es por altercados y demás, pero no nos comentan qué fechas ni qué delitos concretos la acusan. Ayer estuvimos también en comisaría de travesera de las CORS haciendo un pequeño recorrido y ruido para que nos escuchara nuestro compañero y bueno, ahora mismo tiene vista para pasar a disposición judicial y estamos a la espera de cómo se resuelva. Gracias. 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 Gracias.